Productores de Mezcal reportan baja afluencia de turismo a la Feria Internacional de Mezcal 2014 y por consiguiente bajas ventas respecto al año pasado. En un sondeo realizado por el equipo de MVM Televisión, los productores señalaron que las causas de estas desangeladas ventas se deben muchas veces a la poca publicidad que se le hace a la feria, asimismo por los costos de la entrada y también por el ingreso de jóvenes que solo van a probar los productos y no compran nada. El turismo siempre tiene una buena respuesta hacia el Mezcal, sin embargo este año ha estado más bajo que los años pasados pero va bien, va bien, poco a poco vamos avanzando y pues esperamos la respuesta sea mejor aún. Las ventas han estado no muy bajas pero no altas tampoco, ha habido muy poca actividad, muy poca gente la verdad esperamos mucho mayor afluencia de gente para este fin de semana. Este año ha disminuido mucho las ventas, las propagandas no fueron igual que el año pasado, todo fue muy diferente en turistas no hay mucho, también a las propagandas deberían de hacer más publicidad a todo, perifonear o pasarlo más en la televisión, todo eso faltó mucho. A comparación del año pasado nuestras ventas han disminuido, hay mucho joven que simplemente viene por las pruebas y no se lleva nada, creo que se ha perdido el valor de lo que es el Mezcal y de la calidad del Mezcal. Aquí en la feria del Mezcal somos mezcales que tenemos todos los permisos y las autorizaciones para venderlos, o sea son mezcales buenos y el turismo ha respondido muy bien, les gusta, les gustan las cremas y pues el mezcal está creciendo y está volviéndose más famoso, entonces eso es bueno para nosotros. Sin embargo remarcaron que el turismo ha dejado muy buenos comentarios respecto a la feria y cada día la cultura del consumo del mezcal se va mejorando, pues ya no se toma como una bebida alcohólica más, sino como una bebida que puede ser acompañada con la gastronomía oaxaqueña y el gusto de la gente. Aquí en la feria del Mezcal somos mezcales que tenemos todos los permisos y las autorizaciones para venderlos, esos son mezcales buenos y el turismo ha respondido muy bien, les gusta, les gustan las cremas y pues el mezcal está creciendo y está volviéndose más famoso, entonces eso es bueno para nosotros. La gente está aprendiendo a tomar el mezcal y se nota un avance en cuanto a la cultura del mezcal, ya no es visto como hace unos años como algo malo, sino que ya es un producto interesante, de producto nacional que compite con otros vinos, con otros licores. Algunos comentarios positivos, negativos, por ejemplo la entrada, muchos entran, pero pues no les alcanza los recursos para comprar, eso también es algo que no le va bien a los turistas. Sobre los comentarios que hemos escuchado de los demás expositores es que las ventas han disminuido en grandes rasgos, no es lo mismo porque como te decía anteriormente, los jóvenes vienen y toman, toman y no se llevan nada, absolutamente nada, entonces se ha perdido esa parte y sobre los comentarios de los turistas han sido muy buenos. Hay personas que vienen solamente a buscar nuestro mezcal y eso también nos llena de satisfacción. La invitación es a visitar la Feria Internacional del Mezcal en el Paseo Juárez El Llano, que estará abierta al público hasta el próximo 29 de julio del año en curso, en el marco de la fiesta de la Glaguetza 2014. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!